hola amigos el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google en este hyundai el modelo es el g50 como ven pues tiene un patrón al inicio y vamos a verificar que tiene bloqueo de cuenta de google también vamos a conectarlo a una red wifi obviamente como ven en la parte de arriba y aparece lo que es el candado entonces quiere decir que está bloqueado de cuenta de google vamos a darle hacia atrás hasta donde nos pide el idioma ya estando aquí vamos a darle en idiomas y vamos a escoger un idioma para poder modificar lo que es el teclado en la opción de llamar emergencias vamos a ver no me deja aquí está ya me dejó vamos a seleccionar este teclado que está aquí y vamos a seleccionar la primera opción vamos a llamar emergencias marcamos el cuadro de arriba lo volvemos a marcar y marcamos la opción de editar de ahí vamos a darle a la opción de más y vamos a darle en la lupa esperamos a que salga el teclado y mantenemos presionado lo que es el globo seleccionamos la opción esta y lo presionamos otra vez seleccionamos la última una vez estando ahí simplemente seleccionamos esta opción le damos al cuadro verde le damos todo hacia atrás hasta donde estaban los idiomas y vamos a ponerlo en español español y llamar emergencias otra vez le damos aquí lo volvemos a marcar la opción de editar y vamos a esperar a que se abra esto agregar contacto le damos a la lupa y seleccionamos el globito otra vez configuración de idiomas y agregar teclado de ahí vamos a seleccionar un teclado o un idioma que tenga una flecha le damos a los tres puntos ayuda y comentarios y vamos a esperar a que abra un menú recuerdo amigos van a ver dos métodos para este teléfono este es el primer método después voy a subir el segundo vamos a escribir lo que es delete y vamos a seleccionar la primera opción y vamos a darle a la opción número 1 donde dice cómo borrar aplicaciones que instalaste va a abrir lo que son las aplicaciones del teléfono vamos a ir a youtube go de aquí vamos a ir a notificaciones de la app de ahí vamos a ir a la última opción opciones desarrollador de configuración perdón y vamos a esperar a que abra esta opción acerca de y condiciones servicio youtube aquí va a abrir lo que es el navegador le damos a aceptar vamos en siguiente le damos en no gracias y ya abriría lo que es el navegador de google entonces vamos a ir a la parte de arriba borramos lo de aquí ponemos google y vamos a ir directamente al navegador ya estando en el navegador vamos a escribir lo que es apple launcher y vamos a buscar pues una página la cual podemos descargar lo que es la aplicación ponemos apple apple launcher y vamos a buscar la de apk pure si no vamos a intentar otra página aquí está y simplemente le damos en descargar y aquí simplemente si pide y permisos se los damos le damos en continuar permitir y todo eso vamos a ir a través de acá y le damos en descarga otra vez para que ya ahora sí se empieza a hacer lo que es la descarga esperamos a que salga la descarga y vamos a los tres puntos descargas y aquí va a salir el porcentaje de la aplicación lo que va descargado vamos a esperar que se descargue le damos en abrir y configuración activamos esta opción le damos hacia atrás e instalar vamos a esperar a que se instale y ya solamente es cuestión de darle en abrir para pues que nos mande al menú del teléfono es lo que queremos que nos mande el menú para de ahí puedes dirigirnos a las configuraciones del teléfono y poder hacer lo que es el desbloqueo y como les comentaba aquí le damos en abrir y vamos a esperar a que cargue lo que es el menú a algunas personas se les va a salir al momento de abrir la aplicación al momento de hacer esto de darle en omitir y aquí cerramos este anuncio aquí le damos en pantalla de inicio y más de alguno aquí lo va a mandar a lo que es el inicio si les pasa eso simplemente vuelven a hacer otra vez el principio hasta que pues vuelvan a acceder al google y a lo que des descargas y ahí va a estar lo que la aplicación la vuelven a instalar y le dan en abrir ya estamos aquí en ajustes vamos a seguridad y ubicación vamos a fijar pantalla y como yo tiene un patrón voy a poner la contraseña o un pin voy a poner un pin fácil y simplemente lo voy a verificar y le voy a dar aceptar una vez que ya hayamos hecho eso vamos a darle todo hacia atrás hasta el inicio y ya estando aquí como ven ya no me dejó darle más hacia atrás así que vamos a reiniciar el teléfono vamos a reiniciarlo y una vez que inicie pues continuamos una vez que haya aprendido simplemente verificamos el bloqueo de pantalla y vamos a darle todo en siguiente hasta que pues nos pida el bloqueo que pusimos y simplemente lo verificamos y ya prácticamente estaría desbloqueado lo que es el teléfono check the mic and make sure it sound right boys no 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 como ven ya aquí no hay la opción de omitir la cuenta de google ya no más es cuestión de iniciar el teléfono normalmente si quieren pueden desinstalar la aplicación que utilizamos manualmente no pasa nada o pueden formatear el teléfono una última vez y ya no se bloquearía espero que les sirva como les comentaba este es uno de los métodos que voy a subir ahí va a estar el otro disponible también en unos días más espero que les sirva adiós